Érase una vez, una batalla épica, donde dos de los luchadores más potentes de la zona, se habían reunido para hacer una lucha cuerpo a cuerpo. El peso estaba reñido y la técnica también, los dos incluso iban de amarillo pollo, con juntaditos y muy abrazados, hasta el suelo. Aquí vemos cómo hacen muchas artimañas que quizás ninguno de nosotros estamos preparados a poder realizar. Técnica incalculable, la de estos dos gladiadores. Pero sin embargo, algo ocurre, algo ocurre que a Hualan no le sienta bien y despierta su espíritu guerrero, para poder volver con más fuerza y tirar al verdadero animal. ¡Suscríbete al canal!